¿Cómo lo armas en emblemas? Emblemas de combatiente, velocidad de movimiento Y creo que regeneración Viene un poquito también Eso, que bueno que lo van a nerfear, si lo van a nerfear Eso es lo malo, pero son emblemas de combatiente ¿Vale? Cabe de tener una partida donde éramos Mago, un combatiente y tres apoyos No, parce, que sad ¿Cómo se contaría a Urano con DPS Pero ahorita está tan roto Que una persona que lo sepa usar muy bien Baila, yo digo que con una carry o una lunox Es lo mejor, con el cloud por ejemplo también O con héroes como el die rod Que tienen daño verdadero, que quitan los escudos Es muy bueno, pero ahorita está tan roto Esa cosa, que Parce, está muy jodido de conterearlo La verdad, muy jodido Pero sí, el DPS es lo que más conterea al bicho este ¿Vale? Iba a llevar Melisa, pero la baneó Yo creo que la baneó el Popol Iba a llevar la Melisa al Popol Que juega estirador Dejemos que él pique, yo más bien llevo otra cosa, ¿listo? Después me trolea, weón, dejémoslo que él pique mejor Voy mago, ¿listo? Voy mago Valentina, muchachos, Valentina, Valentina Vamos con Valentina Valentina está perfecta, Valentina está perfecta Vamos Un dañito Pero van a quedar ellos Uy, gonorrea y van a robar Van a robar y me... El Mino se metió demasiado, muchachos El Mino se metió bastante y ahí lo agarraron, la verdad Vamos para arriba, ¿listo? Perfecto Mierda ¿Te muere el Link? No, tiró la volte, tiró la volte Creo que se salva el Link No, no se salva, mierda No se salva Jugó muy bien el Jin, muchachos Minotauro no sé qué estaba haciendo arriba, chicos Aunque bueno, no mentiras No está mal lo que hizo el Mino al igual Carajo, chicos, casi le saco la pasiva, weón Jugó al igual porque puede estar ahí el Jin, ¿ok? Hola, buenos días Carajo, que miro... Me voy, me voy La podía haber matado, la verdad Pero... Pero no me arriesgué, muchachos No me arriesgué Al igual tengo la ulti de ella, ¿listo? ¿Saben qué quería hacer? Quería primero quitarle la pasiva Y después usar su ulti para matarla Porque con la pasiva, obviamente... Con la pasiva, obviamente, se me va a escapar, ¿listo? Voy para allá, voy para allá Es probable que Jin esté campeando Creo que me devuelvo a mid No va a haber mucha pelea Miércoles, se metió el Minotauro ¿Para qué perdemos la pelea? O se gana, se gana, se gana ¡Ya, wey! Miércoles Esa ulti no fue lo mejor que pude haber hecho, muchachos ¡Qué chucha me mira con Chetmare! Y vos, ahí está, ¿ok? Dios, qué daño del Jin, bro Qué daño del Jin Ah, jorri, brother Arretar con la misma, qué bien Voy a intentar arretarlo ahorita de nuevo, ¿listo? Voy a intentar gankear de una Salgan de ahí El Popol se quedó tocadísimo, muchachos No me se quedó en la torre, muchachos No me se quedó en la torre Tengo que ir Tengo que ir, tengo que ir, ¿vale? Gracias Se muere el Clint Ay, carajo Pensé que el Jin me agarraba, pero no, no, no Ahí estaba Sí Sí, las pilas Nana está tocadísima, weón, qué lástima Es lástima que por ahí no llegara de pronto el Link Ojo, que ahí está el Kufra No sé si la Nana va a gankear a bot Ya voy Nos caen Andan Andan ya echándose caca esta gente, muchachos Andan ya echándose caca esta people Bien, cuidado, muchachos Alcancé a pegarle al people ahí Era lo que yo estaba buscando, weón Buenísima Bien, papi, excelente Bien, bien, excelente, muchachos Agárralo bien, brother Te voy a romper bien el or Vale Ayuda, ayuda, chicos Ayuda, por favor Bien, gracias No le dejamos escapar, se me va a ir a este piro Buena Bien, excelente El Minotau... El Minotauro pushando a mid, weón El Minotauro pushando a mid mientras late Parsa, así yo también tanqueo, weón Así también yo tanqueo, muchachos Qué puto, parso Dios, qué daño que está metiendo este piro, a ver Debió ser que alguna crucería le dijeron al Minotauro, muchachos Y por eso se puteó, weón Alguna chimbada le dijeron al Minotauro Y el man se puto, parso Ay, carajo, el Vayne llegó justo a tiempo Ay, colorrea Que me mata, parso Jugó muy bien el Vayne Que me mata el perro este, ¿eh? Así que se hace el dos contra un el man Voy para allá, voy para allá Uy, no me mata el canso a escapar Ojito Cuidado Ese es el diablo, weón No mames Parsa, a lo que se quedó el Jin, weón A lo que se quedó el Jin de mierda Gracias, parso A la Jin Mala mía, mala mía Muy greedy de mi parte, muy greedy de mi parte Ay, carajo, weón Deberías de asegurar ahí, parcero Excelente Parso, no me dejó tirar la ulti este piro, weón Quieto, colorrea, quieto Ay, colorrea, no puede ser, muchachos Pensé que iba a haber alguien ahí para ayudarme, weón Nadie por ahí, chicos Se puede morir, weón, la verdad Se muere Buena Ajá Buenísima, buenísima, chicos Bien jugado Se muere Excelente Buena Ay, perro Me alcancé a ultiarlo, muchachos El clima se muere, creo Uno, buenísima Buenísima De hecho, el clíncito Las tres causas principales de muerte mundialmente son Problemas del corazón, varios Accidentes Sumándolos de carretera, laborales, aviación, domésticos Y aunque parezca increíble Una de esas causas eres tú No Ya que, muchachos Ay, Dios Sí, 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 muchachos ¿Qué? 4.100 4.100 4.100 Tiene un cañonazo, weón Dios mío, weón Ok Oh, my God Es Albert Einstein Chale, ya la cagué, ¿verdad? Parce, no me pregunten ¿Por qué acabo de hacer esto, muchachos? No me lo pregunten Por favor Parce, estrategia, weón Estrategia, muchachos Impresionante Lo que acabo de hacer Dios mío Me llevé al tanque enemigo Para que con eso Es que, muchachos Es que es una estrategia Que no les puedo comentar tanto Porque revelaría mis trucos Y nada, no, no paga, muchachos No paga Pero Una estrategia que usé muy Distintiva De mi parte Buena Excelente, excelente Ulter al tanque Para que no tanque Sigue, parce Es que Estrategia coreana Yo bien alucin A ver ¿Cuál estrategia le salió? Chimba Bien, chicos, bien El Popul quedó re mal En esta partida El clean la jugó bien Ve, no pensé que había metido Tanto daño Pero hicimos top daño Muchachos De la partida, weón Sacamos 61 mil de daño Como muy bien La rotación que hicimos Hacia el Popul Donde sacamos 3 Eh, donde sacamos 3 kills O sea, yo no me llevé las kills Pero cuando fuimos arriba Y en total Nos llevamos 3 kills Ayudó demasiado En el early, muchachos ¿Listo? Estuvo muy bien Ese ganqueíto ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.